Y Bolivia anunció este martes que rompe relaciones diplomáticas con la entidad sunista a raíz de lo que considera una agresiva y desproporcionada ofensiva militar contra la población de la Franja de Gaza. El anuncio fue emitido por el vice canciller Freddy Mamani Machaca desde la Casa de Gobierno en La Paz junto a la ministra de la Presidencia y canciller interina María Nela Prada. En el marco de su posición principista de respeto a la vida ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacional.